ginseng, este es el fico ginseng, ahí está, pues los tres que he sacado y otros que tengo pequeños ahí están todos llenos de bulbo, siendo Benjamina, entonces digo ¿por qué no va a ser el ginseng el Benjamina? claro, pues ahí está, ¿cuál es el ginseng? por Benjamina, me he enreao con el cable como siempre, estoy más liado por las patas de un romano, anda se ha terminado el vídeo este, bueno pues entonces ¿qué? que voy a continuar, a este le pondré, el primero le pondré como ya dicho hablando de ficus y ahora ¿qué voy a decir? pues voy a continuar porque ha acertado ya el vídeo y llevamos 21 segundos, me he entretenido ahí enseñando, enseñando los bulbos y ahora resulta de que de que se ha pasado el vídeo, bueno pues seguimos, hacemos una segunda parte voy a tomar los apuntes aquí y a punto anoto estoy anotando aquí el fico ginseng señores he sacado la conclusión de que el fico ginseng es Benjamina ¿de dónde nace el ginseng? del Benjamina bueno así que por eso claro, que ahora ya no me extraña, que los que los chinos los injerten todos en compacta, porque es muy complicado para trabajar como bonsai y entonces si le ponen compacta, pues es mucho mejor, lo acepta mejor que siendo el fico solo para bonsai el fico benjamina, así que por eso he del injerto, ahora he llegado a entenderlo, por eso he del injerto de los chinos ahora, he puesto aquí una madera y digo pues ya sé que me lo cargue, que porque el otro día me iba a cargar la mesa con el asa pero ahora de momento no voy a cortar con el asa, voy a intentar de haber quitar las raíces que caen hacia debajo, más largas y gordas más gordas sin quitarlas, sin cortarlas con el asa, además luego las repasaremos para sanearlas, pero vamos a quitar todo lo que sobrepasa ahí está, las raíces, el montón de raíces que tiene y un bulbo y un bulbo aquí muy larga pero fina, que se puede abrir, la podemos abrir y meterla ahí, es que voy a intentar dejarle el máximo de de raíces a este, más que al otro porque no me fío ahora, ya ni un pelo, no me fío ni un pelo de no sé por qué, lo estoy cortando con esta, porque he cogido esta la podadora porque aquí entra mejor la otra y esto es tan tierno que lo corta la podadora que tenemos esto es el bulbo forman el bulbo el bulbo pequeñito ahora voy a sacar más gordo por ahí seguramente aquí está el otro el bulbo como crea estos bulbos tan tan caranozos ya he dicho que a este le voy a quitar menos pues ahora ya no me fío ya están formando estas raíces que estoy quitando ya que son más gruesas ya están formando su propio bulbo yo creo que llegando hasta aquí hasta esta altura de aquí esta está dañada hasta aquí abajo primero luego carnozo yo creo que quitando lo que estoy quitando ya va a ser suficiente ya estoy quitando muchas raíces bueno ahora claro el día me decía alguien me dijo me dijo vaya asa que tiene Antonio lasa como se lleva como corta que corte más preciso que corte más preciso que pega y que limpio claro no estaba cortando un tronco de leña estoy cortando bulbo ginseng estoy cortando estoy cortando los ginseng de bueno ya digo que no le voy a quitar tanto porque tampoco es necesario hay uno que se retuerce que da la vuelta y se mete allí otra vez pero está a la altura a la altura deseada más o menos entonces lo vamos a dejar así ahí lo vamos a dejar así buscando raíces lo vamos a dejar así Bueno, con esto vamos a conseguir de claro porque de más o menos a la altura necesaria. Aquí hay unas raíces arriba que salen del tronco, que esas no tienen ginseng, ¿por qué? Porque no estaban enterradas, no tienen bulbos. Son bulbos que están arriba en la superficie y no engrosan, no hacen bulbos. Pero sí, las mismas raíces que están enterradas, abajo en las puntas vuelven a repetirse el ginseng. Ahora yo quiero, a ver, a ver, hasta qué altura. Esto también van a molestar también para meterla en el sustrato. No voy a cortar los ginseng gruesos como he hecho con los otros. Podría haberlo hecho, cortar por aquí, pero no. Ahora ya no es que ni me fío siquiera de esto porque estos bulbos se suelen podrir mucho. Ya digo que se han secado bulbos de estos, muchos bulbos, muchos de ficus benjamina, y se pudren los bulbos. Seguramente os ha pasado también a vosotros, claro. No es que lo esté inventando yo ahora. Seguramente sé que a vosotros también os ha pasado que me. Entonces no voy a cortar los bulbos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para evitar la pudrición de los bulbos. Aquí yo los voy a regar mucho menos. Y este árbol, pues en definitiva, voy a dejar de regar tantas barbaridades como hacemos cuando regamos. Este ya está, aquí está también. El típico bulbo, el boniato. Este es pequeño, pero aquí están. Dos bulbos que hace el benjamina. Este es pequeño, pero aquí está porque estaba colgando ya. Pero ahí está la muestra, para muestra un botón. Había otro por aquí, más grande. No sé si lo tenía aquí quita o no. No, yo no creo. Este ya está cortado por aquí. La raíces más gruesa, más fuerte esta. Que no van a dejar bajar el árbol. Simplemente, nada más. Aquí todas las demás ya. Estas ya permiten que baje. Entonces ya no las voy a quitar más. Y ahora estas las voy a colocar. He puesto una madera porque digo, voy a pegar otra vez, como el hacha, con el hacha, como el otro día. ¿Y qué voy a hacer? Que lo voy a romper. Pues no, no he utilizado el hacha. Solamente he quitado eso. De todas formas, los otros tenían el cepillón más alto, mucho más alto y era mucho más necesario quitarle la… cortarlo. Bueno, mira, este no hace falta, simplemente quitando las raíces de abajo más largas y más gruesa ya quitarle. Y ahora tiene estas raíces que están retorcidas aquí arriba, que están dañadas de… que la hemos dañado con… sacarlo. Estas pues estas las quitamos y las vamos a colocar… van hacia arriba. Estas quizás las haremos ahora con grapas. Ponemos unas grapas aquí para bajarlas abajo porque las debería enganchar aquí, pero no se engancha, no tiene sitio donde engancharse. Estas que están tan hartas, estas están rotas, a ver, estas están rotas, estas las vamos a quitar, este… voy a quitar… el burbo entero. ¿Eh? Se corta con la tijerilla esta, se corta burbo, están gordos… pues son carnosos, muy carnosos. Esto también está… está tronchado de aquí también ya, pues esta la vamos a cortar también. Pero todas… todas… se convierten en bulú… todas las raíces, ¿ves? Estas raíces están muy hartas… interrumpen ahí… interrumpen en nevari, pero en los ficus… las raíces, como digo siempre, no sobran nunca, y las podemos bajar y siempre están las raíces, siempre están bonitas en el ficus… aunque hagan un nevari allí porque si no, si hacemos un nevari muy grueso, va a parecer de verdad… va a parecer un ginseng real, porque es un ginseng real. Así que quitamos estas tres raíces de aquí, estas tres raíces yo creo que son muy, muy, muy importantes… esto alimentan mucho el árbol… aunque no me gustan a mí estéticamente… estéticamente no me gustan… Estas están dañadas de aquí ya… al final… mira, están rotas de aquí… y hay que cortar… al final las voy a tener que quitar… de atrás… y… arriesgar y que… viva con el enraizado de abajo… estas otras también… si… yo al final las voy a quitar… y voy a sanear todas las… las raíces… sanearla todo lo posible… porque al final ve… está rota… esta también está rota… esta es un bulbo que también está… este aunque esté un poquito quebrado… va a continuar… así que esta de aquí… esta también está rota por aquí… ¡ay! la cortamos por aquí… ya me he pegado dos pellizcos con la tijera… pues… ¿qué va a quedar aquí? pues nada… ¡ay! aquí en lo alto… sin fundamento ninguno… que la podemos… sí… que la podemos bajar… esta… traerla aquí… y meterla aquí abajo… esta sí la voy a traer aquí abajo si puedo… aquí… la voy a meter aquí abajo… así… esta sí… así… 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 ve… a ver… a ver… ya he cerrado esto de aquí… a ver… ya he cerrado esto de aquí… esto de aquí también… jajaja… lo metemos ahí dentro… esta… esto puede bajar con el sustrato abajo pero está muy dañado aquí también ya sin que está fuera al final vamos a ver en realidad el ginseng las otras no los otros tenían todas las raíces tenían los bulbos tenían los bulbos más abajo son quebradizos estas dos al final han quedado muy harta pueden servir como raíces aéreas pero son bastante estéticas así así que voy a ver las apagadoras y las voy a quitar también estas de arriba para que tenga su propio nevarilla arranquen desde desde el ginseng algunos dirán luego eso es un ginseng invertado en en nítida las marismas porque lo voy a invertir de nítida como he dicho eso es un ginseng claro 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 que es un ginseng es benjamina es claro claro aquí salen otras dos raíces aquí esta se cruza aquí arriba como está en todo el nevaris pues no me gusta tampoco no me termina de degustar aquí también con la base con la baseadora cóncava para que quede más para que haga el corte más más con cabo y cicatrices si es posible un poco mejor esta se va para arriba también fuera Antonio venga quien dijo miedo nunca hay que tener miedos ahora se verán los pulvos mejor y cuando le dé un poquito el sol pues se convierten en el auténtico ginseng claro en el ginseng auténtico o en el auténtico ginseng las que están dañadas hay que quitarlas porque al final se pudren se secan y 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 Pero se romperá. Pero se romperá. Bueno, lo voy a dejar ahí. Se ha quebrado aquí un poquito, pero va a seguir sobreviviendo, supongo. Supongo que va a seguir sobreviviendo. Bueno. Y a partir de aquí. Os presento el ginseng. El fico ginseng. Os presento el fico ginseng. Guau, que una cantidad de raíces. He quitado. De ahí, pero. Sin cortar los bulbos. Porque voy a... A ver. Voy a hacer un experimento con este. A ver. Que lo voy a regar mucho menos. Que lo voy a regar mucho menos. De los demás. Los voy a dejar secar. Creo que hemos quitado. Que exageración. Manojo de raíces. Ahí. Y ahora. Os presento. Los otros tenían... Tenían bulbos más gordos que éste todavía. Veinte minutos. Y ahora, os voy a presentar. Se verá mejor que antes. Que estaban enterrados. En raíces. Os voy a presentar. El ficus ginseng. Auténtico. ¿Existe el ginseng? Sí. Aquí está. Este es el ginseng. ¿Lo veis? Este es el ginseng. ¿Ves? El Benjamina. El Benjamina. En todos sus... En todas sus facultades. Aquí está. El. El tío. Con esos bulbos. Que tiene ahí abajo. Hay uno que da la huerta por debajo. Tampoco se lo he quitado. Se lo he dejado ahí. Ahí está. El ficus ginseng. Famosos ficus ginseng. Que tenemos todos. Que eso. Injertado en compacta. Pues ahí está. Ahora si se injerta esto. Decimos. Muchos. La mayoría. Pues entendemos. Yo también lo tenía entendido. Si lo injertamos en compacta. Luego decimos. En realidad es un ficus retusa. Injertado en compacta. Pues no. No señor. Esto que tienen tantos bulbos. Llamados ginseng. En realidad son benjaminas. No son retusas. Bueno. No os quiero equivocarme. Si me equivoco. Ya lo diré. Cuando saque el otro. A ver si encontramos. Esta cantidad de bulbos. Estos bulbos. Yo los he encontrado en todos. En los tres que he trasplantado ahora. Y en otros que tengo pequeños. Y en otros que eso. Anteriormente. Hace ya tiempo. Siempre. Siempre. He sacado los bulbos. En el ficus benjamina. Siempre. Nunca falta el bulbo. Así que. Yo. Creo que. Que hasta aquí. Porque son 22. 22 minutos. Bueno. A ver. Tengo la maceta preparada. Uy. Pasa aquí. Como tengo la maceta preparada. Voy a tomar el apunte aquí. Es necesario. Que. Hemos quedado ya. Que el ficus. Que el ginseng. Es. Es. En realidad. Es el ficus. Benjamina. Lo que no quiere decir. Que vienen muchos ficus. Estos. También. Invertados. En compactas. Que son. Retusage. Una cosa. No quita la otra. Eh. Tampoco. Quiere decir. Que no los haya. O sea. Que los hay. Yo los tengo. También. Los tengo. Bueno. Y ahora. Ya tengo. Un poquito. Un poquito. El drenaje. Y ahora. Tampoco. Lo que tengo abajo. Una vez que esté. Cojido todo con el sustrato. Esto no se mueve. No se llega a mover siquiera. Por tanto. Lo voy a enterrar. Hasta. El máximo. y voy a rellenar ahora como he hecho con los demás pues meter una capa de grueso sobre las paredes aquí y luego llenar de fino para palillear dentro de todas las raíces porque tienen gravillas muy gruesas y la gravilla obstruye los agujeros y no llega a infiltrarse a infiltrarse el sustrato fino ha quedado un pie muy bonito me gusta me gusta el pie que ha quedado esta raíz no me gusta del todo todavía la tendría que enganchar por ahí ahora ya está estaba tieza ahí por arriba que hacía esa raíz tieza una que estaba rota también no me gusta tampoco han quedado pocas raíces también casi más bulbos que raíces pero va a tener un pie muy 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 bonito y estaba todo enterrado va a tener un nevari fantástico precioso así que voy a meter primero ahora ya aquí como he dicho primero por así una tira por aquí alrededor pegado a las paredes de gruesos un poquito más gruesos esto para que no para que no se extienda tanto el sustrato fino y no se llene la maceta de sustrato fino luego cuando la metamos fino esto le hace o le forma como como una como pared aquí como pared sin meterlo sin filtrarlo todavía está sirviendo de de pared para que el sustrato fino no llegue a la maceta y se obstruya luego por ejemplo tengo más mucho más drenaje también ya digo que yo no me fío de este árbol y que voy a hacer a partir de hoy yo lo que voy a hacer es regarlo la mitad menos mucho menos que los demás los voy a dejar secar siempre los voy a dejar secar tendría que inclinarlo así una secuita así de aquí para que me quede un poco más recto pues me gusta voy a hacer un árbol que sea una carpa una carpa pero que todas las ramas salgan de aquí todas todas y formé una carpa arriba y el tronco visto yo creo que va a ser fantástico no es muy grande cuando formemos la carpa pues unos 60 centímetros aproximadamente de 50 a 60 centímetros ahora aquí le meto sustrato fino en las raíces los bulbo para que se llenen bien por dentro así este se infiltra dentro del agujero sin obstáculos ninguno de que la gravilla hacen que la gravilla pueda obstruir las raíces los agujeros de las raíces y que no entre el sustrato bien dentro así va a llevar va a repletar el cepillón por dentro bien repleto todo seguimos con la ahora con la gruesa alrededor otra vez ya por todo podemos meter ya gravilla gruesa es muy gruesa ahora se va a mezclar pero sin embargo no va a haber gravilla gruesa en las raíces y ahora bueno ahora voy a palillear y ya queda plantado así que como está el vídeo para que no nos pasemos 28 minutos pues vale no nos vamos a pasar otra vez porque si no vamos a hacer tres partes así que bueno hasta aquí el segundo vídeo de hoy y bueno ahora lo siguiente pues ya está trasplantado ahora vamos a palillear y luego pues haré los injertos ¿eh? y vamos a ver como los injertos también de de nítida de las marismas vamos a hacer este me encanta el nítida de las marismas muy bonito así que muchas gracias un abrazo un abrazo no un abrazo muy fuerte para todos y si he sido pesado decírmelo muchas gracias hasta el próximo